Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con el presidente Zeferino Mosquera. Presidente, hoy en esta fiesta, ¿qué expectativas trae, qué se quiere llevar de esta fiesta de cuarto nivel? Lo importante para este proyecto es que hoy la dirección desea limpiar tranquila, porque particularmente como presidente nacional me interesa mandar un buen mensaje al país sobre la fortaleza de la acción comunal. Entonces hoy estamos en ello y hay que esperar a ver que termine la jornada electoral en paz. Presidente, yo quería poner 8 millones de candidatos colombianos, los cuales se sintieron beneficiosos orgullamente que usted nos hubiera respetado por todo lo que usted hizo. No me voy a preguntar en ese tema. Dejó la vara muy llana. Hoy estamos en las elecciones después de 6 años. Qué impresionante ha pasado. Unas elecciones que se tienen que haber hecho en noviembre, las mueven para esta fecha, las tienen que haber hecho en partar, las traen a la libertad. Y usted la se había alcanzado en el barrio San Fernando, la falta de la sartén de Quedan. ¡Jurro, hurro, hurro! ¡Jurro, hurro! Presidenta, para finalizar, sé que está ocupado un mensaje a los afiliados comunales del país para seguir construyendo en democracia sus territorios. Nuevamente, muy buenos días para todos y todas. Les vamos a pedir el favor que hagamos silencio por afuera de los directrices. La tranquilidad de estas elecciones y la organización de estas elecciones depende de todos y de todas y de la colaboración de cada uno de los delegados y las delegadas de la Federación Nacional. Varias direcciones. La primera, requerimos la cédula en mano o su cédula en el celular porque vamos a llamar a cada una de las federaciones y vamos a verificar sus datos con el autorreconocimiento para que no tengamos percambios. Segundo, las personas que no vinieron deben traer su excusa para que su suplente pueda votar. Ante la pregunta, por favor, silencio, compañeros. Ante la pregunta si está principal y suplente, ¿pueden votar los dos? No, compañeros, eso quedó claro desde ayer y una directriz que dio el Ministerio del Interior. Tercero, ¿presidentes de las federaciones tienen suplentes? No. Esto lo aclaramos a partir de un derecho de petición que nos acaban de erradicar. Por favor, recuerden que los presidentes son delegados por derechos propios y no tienen suficientes. Cuarto, nos están pidiendo que cada candidato presidencial por favor tenga tres minutos para presentarse en el entendido que varias personas somos nuevas y por primera vez venimos a este espacio y es necesario conocer sus propuestas. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártelos en YouTube y agradecemos a los importantes voluntarios. Síguenos, síguenos, síguenos.